¿Cuál ha sido el jugador más complicado con el que has coincidido tú en un vestuario? Hemos tenido jugadores que nosotros llamábamos raritos, que tenían un concepto de lo que era la vida de vestuario muy distinta a la que teníamos los demás. Pero el que posiblemente más conflicto nos creó fue Hugo. ¿Hugo Sánchez? Sí, sí, Hugo es un buen tipo, es una persona muy especial como jugador, igual que te digo de Neymar o de Hugo, es un jugador a ficharlo con los ojos tapados. Luego en el vestuario es una persona especial, que tiene sus cosillas, que hay que saberlas tomar y que cuando se toman acabas teniendo... ¿Pero por qué? ¿Especial en qué sentido? ¿Tenía mala leche con vosotros? ¿Era muy chulo? No, 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 no. Hay veces que en los deportes de equipo el equilibrio entre el interés del grupo y el interés individual siempre tiene que existir, ¿no? Cuando ese equilibrio no existe, siempre acaba habiendo... Yo, 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 yo y yo. Más o menos. Vale. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, vale, vale, perfecto. Bueno, palabras de Manolo Sánchez, jugador contemporáneo de Hugo Sánchez, gran figura también del Real Madrid. Le preguntaban sobre el tema de Neymar y se involucró el asunto de Hugo Sánchez. Y nosotros aprovechamos que Hugo Sánchez es nuestro compañero y que nos responde el teléfono esta noche y lo invitamos a participar en la polémica. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hugo, ¿tienes algo que decir con respecto a las afirmaciones de Sánchez con tu actitud en el vestidor del Real Madrid cuando eran futbolistas? Hola, David. Saludos ahí a todos en la mesa. Bueno, por teléfono no estoy acostumbrado a hablar este tipo de temas, pero por tratarse de ESPN, obviamente, pues en casa, pues hay que contestar o dar el comentario al respecto, ¿no? Fíjate que Manolo, él era nuestro gran capitán y siendo capitán, pues indudablemente me da un poquito de tristeza el que esté comentando alguna situación tanto negativa, ¿no?, por llamarle de una manera. Porque el crear conflicto, pues es que no puso ningún ejemplo y no sé a qué se estaba refiriendo. Me hubiera encantado ya que mencionó mi nombre, porque ya cuando mencionas un nombre, pues tienes que decir el por qué. Pero el decir que tiene cosillas o que tiene su carácter, por ejemplo, o que hizo esto, pues entonces ya nos estaríamos basando en algo. Pero si se basa en otras cosas, por ejemplo, te digo que hay un código de ética en el Real Madrid. Todos los que hemos jugado en el Real Madrid tenemos un código de ética, un compromiso de lealtad, de respeto. Y eso es lo que hemos hecho siempre en el Real Madrid, ¿no? Entonces, cada vez que hablamos de un excompañero del Real Madrid, pues seguramente siempre hablamos bien, nunca hablamos mal. Ahora, Hugo, él se refiere... Primero, te pone una comparación, te pone en un nivel bárbaro, obviamente reconoce lo que tú fuiste como jugador del Real Madrid. Y te compara con la posible contratación de Neymar, que el Madrid aparentemente habría hecho una oferta por el jugador brasileño. Pero él habla quizá de que tú tenías un interés un poco más particular que colectivo. Y eso pasa en todos los grupos. Hay gente diferente en todos los grupos de trabajo, en todos los grupos de los equipos. ¿Realmente crees que Sanchis te faltó el respeto? No, no, no. No, lo conozco y no creo, como te digo, como capitán, no creo que rompa ese código de ética que hemos tenido siempre en el Real Madrid. El mejor equipo de todos los tiempos. Y en este caso, no lo tomo de mala manera. Simplemente que no es habitual entre nosotros. Si vas a hablar, vas a hablar bien. Si no, pues mejor se quedó callado. Pero es bueno el tema de... Mira, yo tengo un lema desde que nací, desde pequeño, que me gusta también ser diferente. Y tú lo acabas de mencionar ahora. Pues Neymar es diferente, Messi es diferente, Cristiano es diferente. Y te puedo decir una cantidad de nombres así, Maradona es diferente. Y yo creo que si somos diferentes es que llamamos más la atención por diferentes razones. Yo llamaba la atención porque me quedaba una hora más que todos los demás entrenando, porque quería mejorar mi remate. Mi comportamiento, por ejemplo, en el Real Madrid, Atlético Madrid, etcétera, en los equipos. No me gustaba ser amigos, porque no me quería comprometer con el entrenador, porque si no jugaba de titular, iba a reclamarle. ¿Por qué no metes a mi amigo a jugar? No, yo era un profesional, lo sigo siendo, y me preocupaba por mi profesión y por mi misión. Y cada uno tenemos una misión en el equipo, y yo la cumplía a creces, es más, yo era el primero que sacaba pecho y defendía a todos mis compañeros individualmente y obviamente al Real Madrid. No, y de eso nadie tiene duda, Hugo, nadie tiene duda de eso. Lo cumpliste cabalmente, hiciste una carrera extraordinaria en el fútbol europeo, en el Real Madrid, figura del Real Madrid. Y yo veo en todas las imágenes que ahora estamos pasando en televisión, veo a Sanchis corriendo a celebrar tus goles. Ah, no, sí, en ese aspecto siempre ha habido educación y respeto y todo entre todos los compañeros. Entonces, nada más que yo era diferente, y vuelvo a defender mi lema en cuanto a eso, porque yo no me iba a comer ni a cenar con ellos como amigos, sino más bien compañeros. Compañeros y siendo profesional, nunca me ha gustado tener amigos, obviamente, amigos en los equipos, porque te digo que no me gustaba defenderles, sino más bien que cada quien tenga lo suyo. Entonces, por ello, pues, la relación que yo tenía con los compañeros de habitación, Rafa Martín Vázquez, Salguero, cuando llegué al Real Madrid, luego George Hachi, obviamente tienes más diálogo, más acercamiento, y tienes una cierta amistad agradable. Pero, qué casualidad es que yo me hice amigos más de Mitchell y de Potraíño cuando estuve en el Celaya, porque ya fue diferente, ya fue nuestra bajada o nuestros últimos momentos, y ahí es cuando nos hicimos amigos. Pero en el Real Madrid yo no tenía amigos, eran compañeros, y así lo hice en todos los equipos donde jugué, porque de esa manera me dediqué a ser un auténtico profesional y hacer lo que quería hacer, que era ayudar al equipo a ganar con mi juego y con mis goles. Macho, saludos de Álvaro Morales. Y por eso mismo que dices de no hacer amigos, ¿no crees que es lo que pesó en el impacto para que Sanchís dijera esto? Yo creo que no. Yo creo que... Que te tomara de engreído, no sé, de engreído, de Mabila, qué sé yo. No, resulta que en el Real Madrid éramos muchos jugadores y algunos éramos de carácter fuerte, y en este caso éramos líderes, ¿no? Entonces te puedo decir que en esa época nuestra, de los de carácter fuerte y liderazgo, pues era Huyo, era Sanchís, era Mitchell y yo. Prácticamente éramos los que levantábamos la voz, los que protegíamos al equipo en cuanto al tema de que si teníamos que discutir con la directiva o con el presidente en cuanto al tema de primas se refieren, pues estábamos ahí, ¿no? Bueno, entonces yo creo que... Y luego también hubo un momento en que no se acuerdan que quise marcharme del Real Madrid porque no se me estaba valorando lo que yo estaba haciendo en el equipo y entonces ahí como que a algunos no les gustó que yo me quisiera marchar del Real Madrid y luego ya fíjate que hice escuela porque Cristiano Ronaldo hizo lo mismo. Entonces no tomé ese comentario de Manolo como una cosa negativa, sino lo que no me agradó fue, por ejemplo, en esa entrevista que le hicieron en la radio que hubo dos, tres periodistas, si se les puede llamar periodistas, a unos sujetos que le dijeron una cosa distinta o diferente y que es una mentira, ¿no? ¿Se acuerdan cuando eliminamos al Bayern Múnich y que nos iban a regalar un Mercedes, no? Sí, sí, sí. Entonces este tipo se atrevió a decir de que yo era tan raro y tan diferente que yo no quería aceptar ese mismo Mercedes que nos iban a dar todo el equipo, quería otro diferente. Y le digo, no, está loco, o sea, la verdad que voy a hablar con mis abogados porque ese tipo me tiene que demostrar que efectivamente yo dije eso o yo mencioné eso, que nunca fue cierto. Entonces voy a hablar con mis abogados para ver si cabe una demanda o por cierto no hacerle promoción al colega este. Pero al final del día, Hugo, lo importante es que cuando se menciona una figura como Neymar, que es una figura mediática, que puede llegar al Real Madrid, se te menciona a ti y se le pone al nivel y se te menciona como ejemplo de lo que podría o debería ser un jugador en el Real Madrid. Creo que eso es lo más importante de todo. Bueno, David, yo soy un humilde mexicanito que el hecho de que Neymar esté a altos niveles, pues yo en su momento estuve en mi nivel, un alto nivel, como estuvo también Cristiano en su nivel. Y pues hemos salido ahora, esto de lo del juego de la FIFA y eso me dio un orgullo y una satisfacción tan agradable que la FIFA me haga un reconocimiento de esa magnitud. Es muy bonito después de no sé cuántos años, ya son 30 años, 20 y tantos años. Pero bueno, es agradable. Pero yo creo que por ser Manolo Sánchez y por ser Hugo Sánchez y por ser Real Madrid, yo creo que ha llamado la atención esto. Pero no hay que darle tanta importancia, únicamente sí me encantaría que Manolo entendiese que cada vez que hablemos entre nosotros, tenemos que respetarnos como... De acuerdo. Hugo Sánchez. Bueno, ya se cortó la llamada con Hugo Sánchez, pero ya lo íbamos a despedir. Hugo, muchas gracias por esta aclaración. Hacemos una pequeña pausa. Bueno, profe, antes de ir a la pausa, rápidamente. Sí, no, no. No, un poquito largo. Sí. Simplemente siempre fue diferente. Yo conviví con él en una selección amatera olímpica cuatro años. Siempre pensaba, desde siendo amater, él ya pensaba que iba a ser este en el Real Madrid. Entonces, se ponía a practicar todos los días, era diferente. Jugamos un día en tres cuadras contra la selección nacional profesional. Él hizo los goles, ¿sí? No saludó a ninguno. Era diferente. Era mentalmente, estaba por encima de todos. Él desde amatera ya se sentía una estrella mundial. Y yo creo que cualquiera de nosotros en un equipo de fútbol hiciera diez compañeros como Hugo, competitivos al cien por ciento. Vamos a la pausa y regresamos con Pulido. Ojalá Pulido tuviera un poco de la mentalidad, el talento y lo que ponía Hugo Sánchez en la cancha.